Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de AmigosIngleses.com ¿Cómo estás Isabel? Muy bien, ¿y tú, Philip? Estoy bien, gracias. ¿Y qué vamos a hacer en este video? En este video vamos a ver otras 10 palabras que es difícil para los hispanohablantes pronunciar en inglés. Normalmente cometemos errores. Sí, y vamos a ver cuántas palabras tú sabes pronunciar bien. Entonces, ¿estás lista? Let's crack on with it. Ok, number one is this word. Que no hace falta traducir. Normalmente decimos chocolate. Sí, pero se pronuncia chocolate. Entonces, solo tiene dos sílabas. Chocolate. Chocolate. Ok, number two. This word. Significa recibo o receta también. Y normalmente decimos receipt. Sí, pero la P es muda en esta palabra. Entonces lo pronuncias receipt. 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 ¿Y qué te da el médico? Te da un prescription. Sí. Un prescription. A prescription. Not a receipt. Ok, so it's a false friend as well. Un amigo falso. Ok, and number three. This word. Que significa plancha o también hierro. Y también el problema aquí es que pronunciamos todas las letras y decimos iron. Iron. No es correcto. Se pronuncia iron. 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 Parece que tiene una Y. Iron. 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 Ok. Ok. Next word is this one. Tampoco hace falta traducirlo. Es un fish. Decimos salmon. Sí, pero en inglés la L no se pronuncia. Entonces it's salmon. Salmon. Ok? Ok. And the next word is this word. Espada. Espada. Decimos sword. 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 Muy bien. Ok. And the next word. Esta palabra. Dijo. Dijo. Decimos. Seid. Philip Seid. Seid. No es correcto. Se pronuncia sed. Sed. Como S-E-D. Sed. Ok? Ya. Os gusta lo de no pronunciar, no? Las letras. Sí. Os encanta. You make our lives very difficult. I know. Yeah. English is a difficult language because we always have these words with letters that you don't pronounce. Ok. And the next one is this word. Es agrio. Agrio. Y decimos sour. 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 Pero la pronunciación correcta sería sour. 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 Like a lemon. Sour. 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 Ok? Te gusta chupar un limón? No. I don't like sucking lemons. I have a friend that likes sucking lemons, but it's very sour. You have strange friends, I think. Ok. And number eight is this word. Postezar. La forma incorrecta es decir yaun. 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 Pero no. This word. Es duda. Ajá. Y también aquí el problema es que pronunciamos todas las letras. Decimos doubt. I have a doubt. Tengo una duda. Ya. But la B no se pronuncia. So you should say doubt. 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 Teacher, I have a doubt. A doubt. Doubt. Ok. And por último, number ten, this word. Deuda. También pronunciamos todas las letras. Decimos debt. Pero... No. Yeah. You don't pronounce the B again. So it's debt. 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 Ok? Ahora vamos a practicar con unas frases, vale? Ya. Entonces Isabel va a decir una frase en español y vosotros tenéis que traducir. la frase con la pronunciación perfecta. Ok? Ok. Here we go. Este salmón está agrio. Mmm. In English you would say this salmon is sour. This salmon is sour. Mmm. Ok? Qué asco. Ella dijo que no come galletas de chocolate. Ella dijo... She said... She doesn't eat chocolate biscuits. She said she doesn't eat chocolate biscuits. She doesn't eat chocolate biscuits. Very good, yeah. Yeah. She... She... Pero me cuesta mucho decir she. Yes. Y mucha gente se ha quejado, lo siento. Yo tengo que prestar más atención a los errores que comenta Isabel. pero es como que cuando estás hablando y lo incluyes en una frase tienes que hacer mucho esfuerzo para decir sí, porque no es un sonido que tengamos entonces es como que te vuelves vago y dices sí es más fácil otra frase, Filip si bostezas en mi clase te mataré con una espada if you yawn in my class I'll kill you with my sword if you yawn in my class I'll kill you with my sword this is quite violent solo un ejemplo yes, don't yawn in your English classes it's very rude dudo que él pague su deuda I doubt he'll pay his debt I doubt he'll pay his debt ¿puedes planchar mi camisa? can you iron my shirt, please? can you iron, iron my shirt, please? esa frase es útil can you iron my shirt, please? good, ok nobody likes to iron their shirts no I hate ironing yes, I hate ironing bueno, la última he perdido mi recibo I've lost my receipt I've lost my receipt I've lost my receipt vamos a repasar todas muy rápido entonces number one was this salmon is sour this salmon is sour good she said she doesn't eat chocolate biscuits she said she doesn't eat chocolate biscuits yeah, biscuits biscuits recuerda del primer video biscuits, not biscuits and if you yawn in my class I'll kill you with my sword if you yawn in my class I'll kill you with my sword good, ok and I doubt he'll pay his debt so he will is heal I doubt he'll pay his debt I doubt he'll pay his debt and can you iron my shirt can you iron my shirt can you iron my shirt good and I've lost my receipt I've lost my receipt very good well done ok entonces eso es todo por hoy muchas gracias por ver este video y nos veremos en el siguiente ¿no? yes por favor comparte este video y dinos si has aprobado has tenido 5 o más o cuántas has conseguido de las 10 queremos saberlo déjalo en tus comentarios sí y también déjanos un like suscribiros a nuestro canal puedes visitar a nuestra página web también ahí tenemos unos audios que puedes escuchar en tu smartphone o en tu iPod cuando estás fuera de casa sí cuando estás corriendo ciclando o en el auto o lo que quieras ok entonces nos vemos en el próximo video gracias por ver adiós gracias adiós m 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 a m Gracias.